Que ya estás perdida y dada Lo que no sabes amigo, que entre tu y yo hay una historia Una historia muy bonita de esas que nunca se borran Es mi seguro, la firma, lo que es caricia, la señoras Tu cuerpo está bien cubierto Por los besos que te di No quedó ningún espacio para que esté junto a ti No sabes que fuiste mía, que todo me lo bebí Te seguirán mis recuerdos, en donde quiera que vales Y compararlas mis veces y vas a desengañarte Que solo a mí que no amabas, será demasiado tarde Dices que estás muy contenta, con el batillo que tienes Esos tú dices ahorita y no los días, yo quiero verte A ver si dices lo mismo, si el batón ni te mantiene Tu cuerpo está bien cubierto Por los besos que te di No quedó ningún espacio para que esté junto a ti No sabes que fuiste mía, que todo me lo bebí No te mató ningún espacio para que esté junto a ti No te mató un poquito, yo quiero verte O no te mató un poquito, yo quiero verte No te mató un poquito, yo quiero verte